Si me miraste alguna vez y descubriste resbalar alguna lágrima furtí, fue por ti Si no te quisiste contestar, si mi mirada se perdió fue porque sabes que el motivo fuiste tú Si tú supieras cuánto te quiero Si tú supieras cuánto te quiero Comprenderías por qué quise morir cuando dijiste adiós Si tú supieras cómo lloré Hubo un ladrón que me engañó para robarte el corazón Casi un hermano que por ti me traicionó Hoy sin embargo estás aquí Sobre mi almohada otra vez más Y solo quiero que conmigo seas perdida Si tú supieras cuánto te quiero Si tú supieras cuánto te quiero Comprenderías por qué quise morir cuando dijiste adiós Si tú supieras cuánto te quiero Si tú supieras cuánto te quiero Comprenderías por qué quise morir cuando dijiste adiós ¡Gracias! ¡Gracias!